En próximos días se llevarán a cabo las jornadas acerca de Historia y Filosofía de las Ciencias organizadas precisamente por el Instituto de Filosofía. Vamos a ver detalles de estas jornadas y de algunos otros hechos de importancia institucional en nuestro bloque informativo. Por segunda vez consecutiva la selección de fútbol de la Universidad de Antioquia se coronó campeona de los Juegos Universitarios Nacionales 2009 al ganarle por penaltis a la Universidad Pontificia Bolivariana juegos que se desarrollaron en el eje cafetero. Gracias a su triunfo el equipo del Alma Mater viajará a España a disputar la Copa Universia. Si eres estudiante de pregrado de la Universidad de Antioquia y desarrollas alguna actividad relacionada con teatro, música, literatura, artes plásticas o canto, puedes participar del proyecto Tejiendo Redes, una iniciativa de la Dirección de Bienestar Universitario para proyectar los talentos de los estudiantes. Más información en el teléfono 219-5390. El Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia realizará el 10 de noviembre una jornada dedicada a la historia de la filosofía de la ciencia durante el evento, que tendrá lugar en la sede de investigaciones universitarias Juegos, se presentará el libro Isam Newton y la reconstitución del palincesto divino. El libro surge como de una inquietud acerca de intentar comprender los diversos campos en los que trabajó Newton durante su vida intelectual y en ese contexto entonces se avanzan algunas hipótesis interpretativas tratando de articular, como los diferentes campos, la filosofía natural, la alquimia, la física, las matemáticas y a partir de la evidencia que surge de sus manuscritos y de su obra no publicada se desarrolla como una interpretación que se somete a la crítica y el resultado entonces es este libro.